la libra esta muriendo 16 jajaja un poco de las modificaciones que tiene como ustedes pueden ver tiene un turbote de atrás la verdad yo este corazón es un fule veo con whisko pistons 3 cams, oversight bowels compadres, NPS, cam gears todo el setup mamalón para estarlo pasando hasta 600 caballos de fuerza si se puede que onda compitas bienvenidos una vez más al canal compas el día de hoy vamos a san antonio por un nuevo proyecto aquí el compa jimmy ahora mismo so we get a new project boys esto va a ser lit lo prometo esto va a ser un buen ssr t4 so let's go let's go pues ya comenzamos mal compadres se los aflojaron las cuerdas del dali ahorita el compa jimmy puede chequear pero una vez más lo vamos a estar dirigiendo a san antonio texas agarrar otro srt4 pero este srt4 tiene su chispa compas esta mamalón compas tiene detalles pero estamos maloncísimos compadres so vámonos bueno compadres ya llevamos cuatro horas manejando y la verdad el compa jimmy dice que ya está bastante cansado pero no está exactamente en lo que es la ciudad de san antonio está afuera de un ranchito como les repito ya nos falta solamente 10 minutos llevamos la feria ya lista para pagarle pero la razón que le estaba diciendo al compa jimmy que yo pienso que lo está vendiendo porque es un buen carro tiene detalles pero es un carrazo la verdad por lo que trae pero es por el acceso que no tiene a lo que es las partes compas este vato vive en un ranchito al lado de san antonio que pues está bastante alejado de lo que es la ciudad vamos a verlo vamos a chequearlo vamos a ver que onda cuando me meten este carro cuánto quería llegar de verdad es cuatro y medio ahora me compro a un daily pues no a un daily si no se lo le va a hacer se prende su carro no se le va a hacer 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 se le va a raro pues no se le va a asustar a la frontera lo que hace es que cuando mete mucho el bus, hace tu tumbas y empieza a fallar, lo que hace es que lo apaga porque lo prende y ya esa es la진za El de... Lo apaga Lo apaga otra vez El de va a tener más de... Se apaga, se prende la otra vez Bueno compitas, se hizo el trato La verdad no quiero hablar mucho aquí Después se los voy a estar mostrando Y les voy a decir el detalle De lo que traía este carro Pero como ustedes pudieron ver Por el sonido, es una chingona de carro Entonces vamos a ver qué onda Bueno compitas, aquí les presento el nuevo proyecto La verdad es una chingonería de carro Si o no compa Jimmy Les voy a decir un poco de las modificaciones que tiene Como ustedes pueden ver Tiene un turbote de atrás La verdad yo pienso que es un turbo de Ebay Un turbo barato La parte de atrás también es un manifold de Ebay Un manifold barato una vez más Pero, el corazón papá El corazón lo dice todo Este corazón es un fully built Con Wisco Pistons Este, bielas de EDM Todo chingón Porteado, lo que es la cabeza Crowd, Towers, State Street Camps, Oversight Bowls Compadres, MPS, Camp Gears Todo el Cera Mamalón Para estarlo pasando hasta 600 caballos de fuerza Si se puede decir así Pero, lo que vamos a estar haciendo con este carro compas Vamos a estarle dando cariño Vamos a estar renovando Como ustedes pueden ver Vamos a estar cambiando todo lo que es El turbo Cera de la parte de atrás Que es de turbo la verdad No me gusta para nada Está demasiado grande Vamos a estar cambiando esta que se derritió Y pues vamos a estarle haciendo bastante arreglitos también El body necesita un poco de trabajo La pintura está un poco craqueada No se mira tan mal Pero, lo que es el body Está mamaloncísimo También tiene bastante upgaste Como, tiene esta barrita que está mamalona Y, en la parte de atrás compadres ¿Dónde están las llaves güey? ¿La dejamos acá? Pop the trunk En la parte de atrás compas Me dio bastante cosas Como, me incluyó unos guantados así Injectors, partes chingos de partes más Me incluyó otra cabeza Me incluyó, este... No se que tanto viene aquí Pero, pues el caso De que me incluyó un chingo chingo Más de partes Trae bastante buenas cosas Está el carro manejando bien Simplemente No está tuneado Para el poder que debe de hacer También trae un exhaust Trinch Pipe Pero, chequen, chequen El body compas Se mira bastante bien El interior también necesita un poco de ayuda Pero, nada de lo que no podamos resolver Nosotros, ¿no? Pero, lo más importante compadres Es esto Esto Es lo que le llamo Suerte La verdad compadres Porque, él no lo pudo terminar Por la razón Dijo que, su trabajo Cosas familiares Y cosas así Y también, como les repetí Que vivía En la parte de Lo que es un ranchito De acá de Texas Y, pues, no tiene La facilidad de agarrar partes So, nosotros vamos a estar arreglando Este mostito Compadres ¿Ya oyeron el cam? ¿Qué se escucha, güey? ¿Ya oíste el cam? Brr, brr, brr Mamalón Tiene problemas de transmisión Pero, eso no es nada So, vamos a estar trabajando Machine en este carro Una vez más Deja tu comentario Deja saber Qué piensas de este nuevo build Que vamos a estar armando También, les tengo noticias Ya casi acabamos Lo que es el amarillo Me estoy bastante Me estoy moviendo bastante rápido Este año, compadres Vamos a estar sacando Buenos proyectos El blanco Le metimos Ese turbazo De Turbo Bay Y el compadre Jimmy También trae buenos Buenos Proyectos Toda la clica, compadres Trae buenísimos proyectos Pero, vamos a pegar la carretera Porque, debemos de llegar A casita Bueno, compadres Este es otro día Este, estamos manejando Lo que es el mamalón Lo llevamos ahorita al shop Porque, quiero chequearlo En realidad Como anda este carro, compadres Quiero alzarlo Quiero chequear Cuáles son los detalles Yo sé que tiene barrio detalles Pero, pues, es una joyita Que, lo vamos a estar chequeando Ahorita Bueno, compadres Ya llegamos aquí al shop Ya lo chequeamos Ya lo manejamos Está jalando al 100% Lo que es el motorcito Es lo que me importaba Es un full EV una vez más Eso sí Chequeamos lo que es el turbo De atrás Y ese setup De EVO No sé dónde sea Tiene que salir, compadre Vamos a estar metiendo Un HP manifold Y si Dios quiere Un turbo De Max Peter Watts Porque van a estar haciendo Sponsorship A lo que es este carro Este Vamos a estar trabajando Bastante en este proyecto Pero se viene Yo creo que el próximo video De este proyectito, compadre Si Dios quiere Vamos a estarlo haciendo Encender No les voy a decir mucho Pero ya está El 98% Listo Este SRT4 Gracias a Dios Todos los proyectos Se han estado moviendo Bastante bien Shoutout El compadre Jimmy Shoutout Para toda la clica Que siempre están apoyando aquí Gracias a Dios Se está moviendo Como quería Todos los proyectos Este año Oh Para todos los que no me conocen Tengo Este proyecto también, compadre No es un proyecto Simplemente Lo tengo que Sacar un poco más Es un SRT4 De 700 Caballos de fuerza Pero Ay wey Que no lo enseñen mucho Chequen Esta es mi joyita La cosa Que no he estado sacando Es porque Le voy a estar metiendo El nuevo fuse Pues este Le voy a meter una Toca Pump Y pues lo vamos a echar a andar Si Dios quiere Vamos a ver que se hace Con esta belleza Pero esta es mi joyita Comenta en la cajita de comentarios Si no lo conocías Pues ya lo conoces Este es la bestia De las bestias Si o no compad Jimmy Bueno compad Va a ser todo por el día de hoy Se les agradece Sigan comentando Sigan dándole like Y los vemos la próxima Bye Ya 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 ¡Gracias!